Susana me lo ha contado todo. Y yo no tengo más que decirte que lo siento, que no te tenía que haber tratado de esa forma. No te preocupes. Tú te has portado conmigo como una hermana. Y me pasé mucho con lo del casero. Eso no tiene importancia, de verdad. Mira, me voy a ir ya que has sido muy generosa conmigo. Pues al contrario, Monse, yo creo que eres chula, que se ha portado muy bien conmigo. ¿Por qué no te quedas a vivir aquí? ¿Vivimos aquí las dos juntas? No sabes lo feliz que me hace oírte decir eso, pero no quiero molestar más. Pero te lo estoy pidiendo, por favor. Anda, vamos a vivir las dos juntas. ¿Lo dices en serio? Sí. Es que si no te voy a echar mucho de menos. Ay, Sofía, no sabes lo feliz que me haces. Sofía, ya verás cómo no te arrepentirás. Hola, ¿me pongo un café, por favor? ¿Permite usted invitar a la princesa? Sí, claro. ¿Te hacía ya de viaje? Ya, es que mi... Mi vuelo sale mañana. Ah, ya. Sí, sí, claro, claro. Este no es mi país, mi país está allí. Y bueno, estoy en una patria que no es la mía y esto no debe de seguir así. Ya, me entiendo, ¿no? Las responsabilidades, el Senado... Sí, pero bueno, fuera parte de responsabilidades, que uno tiene que estar donde tiene que estar. No, pero también es normal que te guste conocer gente nueva, ¿no? Visitar otros sitios... Sí, bueno, sí, como diversión está bien, pero uno nunca debe olvidar quién es y a qué sitio pertenece. Ya. Bueno, cuéntame, ¿y en Moldavia a qué te vas a dedicar? Pues en Moldavia me voy a dedicar... Pues estaba pensando dedicarme a la política. Sí, sí, a la política. Se me da muy bien, muy bien las relaciones internacionales. Sí, sí, sí. Interesante, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pues cuéntame un poquito, porque la verdad es que es algo misterioso para mí ese tema. Sí, pues... Pues... Gracias. Ahora mismo te lo explico. A ver cómo te lo explico. Pues... La verdad, Gonzalo, la verdad, verdad, es que... Que todo es mentira. Que... Que te he estado engañando y... Y que lo siento. Que no me llamo Yasmina, no soy de Moldavia, no soy princesa... Ni nada de nada. Bueno, que no eres princesa, niña. Y... Y de verdad que lo siento. Lo único que quería era divertirme, salir de mi rutina, soñar despierta. Y no tenía en ningún momento intención de engañarte. Y ya sé que fue una locura. Lo siento mucho, de verdad. Me entiendo que no quieras perdonarme, que no me quieras mirar a la cara. De verdad que lo siento, Gonzalo. Bueno, toma. Sí conocí a la princesa Yasmina hace muchos, muchos años, señorita. ¿Cómo? Que lo sabía Isabel. Dios. No, perdóname, que... que... que tengo que irme, ¿vale? No, que no, que no. Escúchame, que lo sabía desde el principio. Pero déjame ver, por favor, suéltame. Gonzalo, que me voy. Escúchame, Isabel, que lo sabía desde el principio y no me importa. ¿Entiendes? Y me ha dejado que hiciera el ridículo desde el principio, sabiéndolo todo. Escucha, venga, porque me gustaba ver cómo te brillaban en los ojos. Mientras imaginabas tu sueño. Y fabricabas tu felicidad. Yo no era quien para despertarte. Además, ¿qué tiene esa princesa que no tengas tú? Las bacterias, tú te reirás, pero... ¿Tú sabes que una vez se mató a una mujer? Por las bacterias. No, no, hombre, ¿cómo me has reído de eso? Sí, 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 sí. Además, es que son muy malas y la humanidad supiera lo nocivas que son esos seres pequeños. ¡Ay, ay, ay! Invisibles, que no se ven. ¡Qué ignorancia tan irresponsable, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Tú sabes cuántas bacterias caben en la uña del dedo gordo de la mano izquierda? ¡Buf! ¿Más o menos? Muchísimas, muchísimas. ¿Pero cuántas dirías? No sé, pero venga, Pablo, quítate el pantalón, ¿vale? ¿El pantalón? Sí, el pantalón. Pues unas siete, ¿me? Bien, como mínimo. O sea, tienen que haber más seguro. ¡Ah, fascinante! Seguro, fascinante. Fascinante. Oye, tengo muchas manos aquí delante, ¿eh? Venga. A ver, venga, 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 hombre. ¿Y tú sabes cuántas bacterias caben en la cabeza de un alfiler? ¡Uf! Un alfiler de, yo qué sé, dos milímetros. Muchísimas, muchísimas. Dos milímetros de cabeza, todos los seres ahí pequeños. Ahí metidos, ¿verdad? Ahí junto. Metidos en la cabeza del alfiler, ¿sabes? Claro, claro. Pues no, no, no lo sé, pero vaya, supongo que debe haber una barbaridad. Tú seguro que lo sabes. En un alfiler ya hay un montón, seguro. Venga. ¡Ay! Venga. Tranquilito. Venga, venga. ¿Tú sabes cuántas o no? Pablo, 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 por favor, haz por dormirte. ¿Sabes cuántos o no? Un trillón, un billón, no sé. Uf, yo creo que más, ¿eh? A ver, porque el número pita un poco es exacto. Entonces sería tres coma catorce, dieciséis, veinticuatro y... Madre mía, la pie que ha cogido. Vaya cómo me ha puesto el vestido. Ay, a ver cómo quito yo esto. Ay, qué pena, mi vestido nuevo, hombre. Yo no tengo un millón doscientas mil bacterias. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Pablo? ¿Pablo? ¿Estás bien? Sí, en cuanto se ha de todo lo incluido. No, Sofía, no puedo, por favor, dejarlo de discutir, que es que tengo prisa. Sofía. Sofía, ¿qué te pasa? ¿Te encuentras bien? Mira, es que últimamente en el trabajo estás un poquillo despistada. Yo también quería hablar contigo, ¿eh? Necesito que me hagas un favor. Sí, dime, ¿qué quieres? Pues mira, que ando fatal de pasta, Marina. Le pedí un adelanto a Sofía, pero es que me lo robaron y no tengo ni para pagar el alquiler. Pero bueno, ¿se puede saber qué haces tú con el sueldo? Eso digo yo, pero como últimamente no escucha casi nadie... Pues fíjate, no me habrías pillado porque acabo de terminar mi turno y hasta mañana no vuelvo. Ya, pero este otro día me encontré con la prima Lola y me contó que, bueno, que Paco y tú os habíais separado después de tantos años. ¿Cómo estás? Bueno, mejor. Mira, que él es Gonzalo. Eh, ya, pero él no es... Quédeme, no me apetece acordarme de nada, ¿vale? Mmm, vale. No seré yo la que te vuelva a sacar el tema. Pues te lo agradezco, la verdad. Vale, bueno, pues yo voy a ir cogiendo las direcciones del archivador porque cuanto antes las tengamos, antes las podemos enviar a la imprenta, ¿vale? Muchas gracias. ¡Gracias! Bien, muy bien. Gracias. Bien, muy bien. Gracias. ¡Gracias. Bien, muy bien. CC por Antarctica Films Argentina